Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Esta tarde por todo lo que se ha derivado, todo lo que se está derivando, en todo lo que nos toca ver, hermano, y las noticias que de pronto se van a dar. Cuando hablamos de la rebelión angélica, quiero dar un pincelazo rápidamente a esto. Hay cosas que voy a tratar de profundizar y que tal vez usted puede preguntarlas, pero lo importante para nosotros es saber, hermano, que la creación angélica es una creación, es una estructura creacional, son seres inteligentes. Para que usted lo capte que tienen tecnología, porque fueron, si yo pudiera ver mi reloj, no pudiera decírselo con exactitud, pero, hermano, miles de años antes del hombre, cualquier cantidad de años antes que la raza humana. Seguramente de la mano de Dios, hermano, no sale nada mal hecho, pero Dios tampoco hace robots. Siempre el Señor en sus diferentes creaciones lo deja para que ellos puedan decidir. Sin embargo, estando en el cielo, de pronto se ve que cae, hermano, y se derrumba Satanás. Y él tenía bajo su gobierno, hermano, como un staff a esta creación de ángeles. Mi Biblia dice que son miríadas de millares de millares los ángeles. Y la tercera parte, hermano, cayó con Satanás. Desde que ellos desarrollan esa actividad de rebelión, se forman dos reinos, hermano, allá en los cielos. Note que no sólo del diablo y sus ángeles, sino hay otras estructuras, querubines, serafines. Cuando digo querubines, cuando se unen los querubines, usted sabe, son vehículos, son carros de Dios. Y en todas las creaciones hay un remanente fiel y otro que se hace de lado de las tinieblas. Seguramente, hermano, los ángeles, fíjense qué tremendo esto. Los ángeles son una creación que vivieron en este planeta. Es importante que usted entienda y vea conmigo que la tierra no sólo es escenario de la creación humana. Por eso es que cuando algunos que no conocen esto se enfrentan y la ciencia empieza a colisionar con la fe, es porque no conocen esto. Porque si nosotros vemos nuestro reloj de la caída de Adán para acá, no hay más de seis mil años. Y van los arqueólogos, ven la tierra, estudian y dicen esto tiene, qué sé yo, sólo con que digan tiene cincuenta mil años, ya estamos fuera. Y usted sabe que hay cosas que no pueden calcular, que tiene miles y miles de años, hermano, cientos de años, si usted quiere millones de años antes, porque la tierra ha sido escenario de diferentes creaciones. De tal manera que cuando estos ángeles que tienen tecnología, tienen inteligencia, quiere decir que nos llevan, hermano, muchos, cualquier cantidad, hermano, de miles de años adelantados, ellos estaban, hermano, en una creación, pero cuando caen se ponen en antagonismo. Y entonces ahora son parte con toda su tecnología, con todo su conocimiento y los ángeles tienen, antes de empezar esto, una cualidad que ellos se pueden metamorfizar, meta es cambio, morfo es forma, pueden cambiar de forma. Es una cualidad que la raza de ellos tiene. Por eso dice que algunos sin saberlo, según ellos han operado humanos, pero eran ángeles, estoy hablándole de situaciones de la Biblia. Me he tomado estos cinco minutos para luego entrar, hermano, aquí un poquitito a lo que la Escritura dice. Cuando empiezo a estudiar aquí con ustedes, lo primero que me llama la atención es que hay un texto en Apocalipsis 12, 7, donde hubo guerra en el cielo, note, guerra en el cielo. En esa guerra estaba Miguel por parte del Señor y sus ángeles, oiga, combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. Pero en esa batalla de ese tiempo, hermano, no pudieron, hermano, vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y entonces dice mi Biblia que, hermano, fue arrojado. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda, dice que engaña al mundo entero. El diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para que se consuele, todo esto va a ser en medio de la gran tribulación. ¿Qué implica eso para los que son nuevos? Que la iglesia, hermano, ya se fue. Pero lo que quiero conducirlo es que piense que a veces la gente dice, el diablo ni está aquí. Oiga, el diablo ni está, hermano, en el infierno, note. El diablo, la serpiente antigua, y para que uno no se confunda, Satanás y las cuatro maneras de verlo que aparecen aquí, está en los cielos y tiene una parte, hermano, de los ángeles caídos con los cuales combaten. Pero de pronto ya no hay lugar para ellos, hermano, en los cielos. En las regiones celestes, hermano, ya no hay y son vencidos. En el tiempo de Dios se da y caen, hermano, a la tierra. Ahora, va a ser algo tan espantoso porque, mire, yo quiero que, me voy a adelantar esto. Todo lo que ellos conocen ahora lo usan para el mal. Su conocimiento, su tecnología, su forma de ver los astros, cómo ellos manejan todo, lo van a usar para mal. Pero recuérdense que al caer aquí lo que van a hacer es cambiarse su forma. ¿Qué forma van a tener? Obviamente, para confundirse, hermano, van a tener forma humana. Dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, hermano, desde los inicios, y me gustó mucho lo que buscaron, hubo una rebelión, pero va a haber una guerra. Ahora, esa guerra es entre Miguel y Satanás y sus ángeles y los ángeles caídos. Ahora, habría que estudiar y sería otra materia para ver. Porque, por ejemplo, sí sabemos, sí sabemos que los ángeles, hermano, tienen espadas. Usted lo puede ver que cuando Adán y Eva salen, hermano del huerto, dice que querubines, que es otro tipo angélico, tenían espadas, hermano, como de fuego, como de luz. Y entonces habría que ver cómo son esas armas, pero esa batalla se va a dar, se va a dar en los cielos. Y entonces, cuando uno ve eso, debe de estudiar, y tal vez yo le voy a dar unos tres slides más para que vayamos viendo un poquitito de los ángeles. Pero cuando Dios está en su creación, está él formando, usted ya lo sabe, le voy a dar un pincelazo nada más, esta es la versión Jerusalén. Y entonces, Ezequiel en el capítulo 28, y también usted cuando llega a su casa, lo puede investigar en Isaías capítulo 14, se habla de un hombre que dice aquí, hijo de hombre, entona una elegía, esa es una canción triste sobre el rey de tiro, es el rey de piedra. Le dirás, así dice el Señor, así dice el Señor Adonai, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría y acabado en belleza. Dice en el verso 12, otra versión, era el que sellabas un modelo. Cuando Dios está formando, hermano, este Ezequiel capítulo 28, es como que nos remontemos antes de Génesis 1, porque Génesis va a empezar a hablar de lo que Dios va a hacer aquí en la tierra y el planeta, pero de alguna manera aquí, hermano, están hablando de cuando Dios estaba ya formando a la raza angélica. Entonces, note que dice, me gustó la versión Jerusalén, eras el que sella una obra maestra. Es decir, que antes de eso, pónganme cuidadito en eso, antes de esto no había una obra creacional mejor. Dios, hermano, cada vez es como la luz de la aurora, va en aumentos de que el día es perfecto, va haciendo creaciones cada vez mejor. Es como cuando usted compra vehículos aquí en la tierra. Si usted le dijeran, ¿qué quiere? ¿Un año 1980 o quiere un 2025? Seguramente ni lo va a pensar. Usted va a decir el 2025, porque trae más tecnología. Cuando ese carro se probó, hermano, era un prototipo y si todo funcionó, le revisaron sus frenos, hermano, su seguridad, su agarre, su tracción, hermano, el gasto de gasolina, lo que usted quiera. Cuando ya pasó toda la prueba, los hermanos, hasta los, sus pruebas son hasta... Gloria al Señor. Mire que hay efectos especiales ahora, ¿verdad? Así que si alguien estaba dormido, seguro que se despertó. Ahora, cuando lo prueban, no sé si usted ha visto que agarran no sé cuántos kilómetros y van a chocar, hermano. Y entonces miren, dicen, sí, el que iba adentro seguramente no se va a salvar. Entonces pusieron seguridad, pusieron esto y cuando ya lo tienen listo, se llama prototipo, es el que sella una obra maestra. Entonces, cuando ya probaron a ese ser, le pusieron luz bella, le pusieron Lucifer que es portador de luz. Dijo Dios, vas a portar mi luz, te voy a dar mi luz. Y entonces, este sellaba, hermano, un diseño. Y entre las cosas que me atrevo a decir, hermano, a ver cómo lo voy a poder explicar, que cuando está un prototipo, lo empiezan a producir en serie, ya saben cómo hacerlo, ya lo probaron y entonces vamos a empezar a replicarlo. Por ejemplo, cuando el hombre, después lo hicieron, que dijo Dios, Señor, ahora, lo voy a hacer en serie, entonces le voy a dar a la mujer y entonces ahora dice, verá, multiplíquense. Ya estaba así. Seguramente que yo puedo pensar que a ellos le dijeron ahora, multiplícate. Y entonces, ¿sabe qué he pensado? Que uno dice, por ejemplo, el ángel Gabriel, que es anunciador. Sí, pero Gabriel es el que sellaba un diseño, a ver si me voy a entender, de Gabrieles. Hermano Germán, ¿qué fumó hoy antes del culto? Es decir que Gabrieles son ángeles anunciadores, no que todos se van a llamar Gabrieles. Entonces, Dios tiene que tener también, cuando hizo Miguel, es diferente de Gabriel, hizo un prototipo de ángel, hermano de guerra. Entonces, ahora, no sólo hay un Gabriel, a ver cómo, ojalá que, primero Dios, me voy a entender, quiere decir que hay ángeles de guerra, yo les quiero llamar, hermano, Migueles. Entonces, cuando hizo Luzbel, hizo Luzbeles, como que dice, esos son ángeles portadores de luz. Cuando, cuando Dios, hermano, está realizando, hizo, hizo al humano, y después hizo muchos humanos, con algunos cambios, si se quiere, pero, pero todo con eso. Cuando hicieron a este ángel, hermano, era, al mismo tiempo era un rey. Cuando uno sigue leyendo, que lo podemos ver después, tenía, hermano, sus piedras sacerdotales, era rey, sacerdote. Dice, en las versiones que cuando lo hicieron, traía los, los, los instrumentos musicales, los traía como, como pegados a él, era, era un hermano, alabántico también, traía la alabanza. Y entonces Dios hace, hermano, esa, esa creación. Y entonces, cuando, cuando estoy viendo esto, hermano, dice, todo iba perfecto, eras el que sellaba su modelo, eras una creación tan hermosa, hermano, no estoy diciendo que la noche a la mañana cayó, seguramente hubo un tiempo, hermano, que llegaba, tal vez a las creaciones, llevaba alabanza, llevaba luz, era un ser perfecto. Pero cuando de pronto, hermano, dice que era perfecto, el que sellaba un modelo, que era hermoso, y entonces cuando se sintió hermoso, que, que cuidado tenemos que tener. Me imagino que cuando llegó y la gente le, hermano, los planetas o los seres, donde él llegaba a enseñar, pero qué belleza, qué, qué hermosura, y qué alabanza, todo lo que trae, se fue llenando, hermano. Y hasta que él dijo, ¿saben qué? Creo que seré igual a Dios, yo quiero, yo voy a ser igual a las, altísimos, subiría al trono de Dios, y entonces hermano, se, se, se viene y cae este personaje. Cuando, cuando están haciendo esto, dice, era perfecto en tu hermosura, hasta que se halló en ti iniquidad, y dice, te corrompiste en tu comercio, tu belleza te corrompió, ¿sabe qué? Tu don, tu oficio, tu talento, lo que Dios te había dado, eras portador de luz, no el dueño de la luz. Y entonces, estos ángeles, hermano, caen. Y por eso, me llama la atención, ¿verdad? Como, así como hacen los carros de prototipo, como hermano, los desarrollan. Déjeme ver esto. Y ahí me sentaré. Alguien lo hizo, y me pareció bueno que usted lo viera. Y seré como el Altísimo. Por revelarse, Lucifer fue expulsado, y todos los ángeles que estaban viviendo, salieron del cielo. Fue así que la tierra se quedó desordenada y vacía. Me pareció, cuando vi este video, que tiene mucho sentido. Porque cuando está el Señor, dice, vi caer a Satanás como un rayo. Sin embargo, aquí cae lleno de fuego. ¿Sabe qué dice la Biblia? Te quité el fuego que había dentro de ti, te quité la luz. Lo que estoy tratando en estos minutos, que hermano, llevo ya avanzando, es que usted mire el origen de dónde vienen los ángeles. Eran seres perfectos, seres, hermano, que era un prototipo que Dios había hecho. De pronto, tal vez para que usted lo vea, dice en el principio, creo Dios los cielos y la tierra. Y usted sabe que entre el verso 1 y el verso 2, algo sucedió que lo que va a ver usted ahorita, es como ver hermano un diluvio. Pero el diluvio que le voy a mostrar, sé que algunos ya lo saben, pero muchos de ustedes son nuevos, no es el diluvio de Noé, sino es un diluvio que hubo antes de Noé. Si usted tiene abierta su Biblia, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, algo pasó. Dios está creando los cielos y la tierra y después dice que estaba desordenada y vacía. De la mano de Dios no puede salir nada mal hecho. Y entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dice que la oscuridad, hermano, que las tinieblas cubrían la tierra. Pero no están hablando de que las tinieblas cubrían así, no, de cobertura. Las tinieblas eran la cobertura de toda la tierra, porque el que Dios había puesto a cuidar, era luz bel, luz bella. Pero cuando cae se convierte en Satanás y todo su equipo de ángeles que tenía, hermano, terminaron como ángeles caídos. Y entonces vemos ahí que cuando Dios, hermano, en el principio, creo Dios los cielos y la tierra, principio habla de tiempo, los cielos habla de espacio y la tierra habla de materia. Uno dice que estaba desordenada y vacía, pero la palabra de Dios no se puede contradecir. Y el profeta Isaías dice que Dios hizo los cielos y la tierra no para estar desordenada, ni desolada, ni vacía. Dios la hizo para que estuviera habitada. Y por eso vemos ahí, hermano, que dice la Escritura que habían dos potestades, desorden y vacías. No solo son estados, son potestades que estaban sobre la tierra. Tojo y bojo son palabras hebreas que son como potestades, hermano, que estaban aquí y produjeron un juicio de parte de Dios. Entonces, cuando uno dice, hermano, que toda la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían la superficie del abismo, abismo es agua, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Déjeme que los trabajaron esto, creo que alguna vez ya lo vio, pero estoy en la introducción para poder llevarlo a lo que quiero yo transmitirle. Dios no es primera vez con Noé que puso un diluvio. Yo hubiera bajado la luz también. Toda la tierra inundada. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Iba Dios, hermano, a empezar su proceso de restauración. Y entonces, todo lo que le tomaba, estos tres o cuatro que voy a poner ahorita, hermano, es para mostrar la historia de los ángeles. Esto sucedió antes que el hombre empezara a ser creado. Y entonces, fíjense que vemos, cuando leímos Apocalipsis, hay ángeles caídos ahí arriba, pero en esta rebelión agarraron algunos y hay ángeles también presos, hermano, en el centro de la tierra. Segunda de Pedro dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos, hermano, cuando usted lee abismos, es agua, abismos implica agua, tenebroso del tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Esto es Segunda de Pedro. Y pero cuando habla Judas, también dice, mire, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, ese es su cuerpo original, sino que abandonaron su morada legítima, su cuerpo, los han guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio, hermano, del gran día. Note usted, tanto Pedro como Judas hablan de juicio y hablan de un lugar, hermano, donde están ellos guardados. Entonces, hay ángeles ahorita que están presos y note que yo siempre he dicho esto, ¿para qué es un tártaro? Es como una cárcel, la más profunda, una mazmorra y la mazmorra cósmica, hermano, es ese lugar que se llama Tártaro. Ahora, es importante esto para los que son son nuevos, hermano, los ángeles caídos no son demonios y tal vez no es el tema este, pero parte de lo que tenemos que aprender, los demonios son espíritus descorporizados, sí, que pueden tomar posesión de un cuerpo humano, como ya lo hemos visto y hablado en Marcos 5 con el gadareno que tiene una legión, con aquella mujer que tenía un espíritu inmundo, que tienen un demonio, ellos toman cuerpo, pero tomen nota, los ángeles caídos no poseen cuerpos humanos, no van a meterse, hermano, en un cuerpo humano, sino que son otro tipo, hermano, de seres que yo le quiero insistir, eran una obra maestra, ellos, hermano, cualquier cantidad, si pudiéramos medirlo en tiempo, le llevan, hermano, de adelanto a la tierra, entonces ahí los tienen en una mazmorra, ahí los tienen, hermano, cuidado y por eso no sé si se nota bien, pero se supone que tiene que haber agua ahí, entonces ahorita me tomé estos minutitos, hermano, para introducirme en el tema, para que usted sepa quiénes son estos seres, de dónde vienen, estos ángeles caídos, son seres, hermano, inteligentes, que llevan, nos aventajan en cualquier situación, hermano, que se pueda dar, mire, antes de esto, y ya que lo estoy viendo por aquí con ustedes, yo quisiera sólo mencionar un poquitito antes de entrar a esto, a ver, antes de entrar a esto, yo quiero hablarle de Biblia, pero hay libros que uno puede leer, que aunque no son libros, hermano, que están autorizados como para ser del canon bíblico y se le llama apócrifos, que no forman parte del canon bíblico, pero tienen cosas que no colisionan con la escritura, y fíjense que en ese libro estaba leyendo yo, hermano, como está ahora, usted puede ir a internet y hacer libro de Noc y si quiere léalo, ¿verdad? Ahí va a ver todas las cosas que hay, pero lo que quiero trasladarle es que dicen que cuando los ángeles cayeron, vinieron a la tierra 200 ángeles caídos, de los peores, y que ellos empezaron a, hermano, a informar, a trabajar, a equipar a muchos humanos con las cosas desviadas que ellos tenían. Entonces, en esta parte de la predicación ahorita, después de haber hablado, hermano, de la guerra que está por venir en la gran tribulación y me tomé la libertad para hablarle de estos seres para que usted entienda qué va a pasar cuando estén aquí sobre la tierra, al ver lo que hemos platicado ahorita vemos que hay allá arriba y también ahí en la, en el tártaro, hermano abajo y entonces ellos son los que, los que han hecho y van a hacer algunas cosas. Ahora, voy a entrar de pronto en algunas cosas que ellos han hecho, déjeme entrar de lleno al tema aquí. Lo primero que vamos a ver es que en Génesis capítulo 19 y hay un poquito más, pero en el 19 usted sabe que estaban los hombres de Sodoma y Gomorra y los ángeles que aparecen en Sodoma y Gomorra, esos ángeles son buenos, esos ángeles Dios los envió para ayudar, hermano, a los y a su familia, pero lo hemos platicado en otras oportunidades. Hermano, qué tipo de ángeles habían visitado Sodoma y Gomorra, ¿por qué dice hermano Germán? porque cuando la gente de ahí vio que eran estos seres fueron a tocar la puerta rápido y note, por eso le puse en la versión K2, usted lo puede ver también en la versión Dios habla hoy, fueron desde jóvenes a viejos y la palabra esta, hermano, de jóvenes aquí es la palabra Nahar en hebreo y sabe que es desde la infancia y entonces le preguntan ¿dónde están esos hombres que vinieron contigo? oígalo, en nuestras versiones para no poner algo tan fuerte dicen queremos conocerlos, pero si usted va a buscar al original hebreo no es conocerlo que mucho gusto es saludarlo, este es mi nombre, conocerlos es tener relaciones con ellos y mire, mire esta versión Kadosh hebrea queremos tener sexo con ellos, ¿de dónde sabían que podían eso? quiere decir que Sodoma había sido visitada antes, ellos conocían de estas visitaciones sólo que ahora no eran ángeles caídos entonces yo quiero mostrarle parte de la agenda de estos seres y qué es lo que trajeron hermano en los tiempos ya del en los tiempos ya del hombre llegaron e enseñaron inmoralidad y aquí hay dos cosas lo primero es hermano que eran jóvenes y viejos al decir jóvenes usted lo podría buscar en el hebreo eran infantes también entonces quiere decir que ahí fueron enseñando hermano pedofilia yo quiero llevarlo primero a la inmoralidad hermano que ellos desarrollan y entonces usted sabe hasta el día de hoy cuando es sexo entre el mismo entre hombres y sexo entre mujeres eso se llama hermano sodomismo por eso esta ciudad se llama Sodoma de ahí viene y entonces la pregunta que todos pueden hacerse de dónde surge esto de dónde surge que en la raza humana se quieran pensar que es lo normal relaciones humanas o relaciones sexuales entre hombre y hombre y mujer y mujer o relaciones hermano con niños por eso yo quiero que usted lo vea a la luz de la escritura me atrevo a decírselo porque ahí está hermano en la escritura y le puse ahí que desde el inicio hermano ellos lo que querían es una nueva raza entonces ellos lo que hicieron era manipulación genética note que por eso le dije yo estos son seres hermano pensantes que vienen de cualquier tiempo antes del hombre cuánto cuánto habrán avanzado cuánto hermano avanzaron claro muchos se torcieron pero usted sabe que la Biblia nos enseña todo el poder que esta raza tienen entonces lo primero que quiero llevarlo es que estos ángeles caídos llegaban para enseñar hermano inmoralidad y fíjense que a ver como lo voy a ver aquí dice la escritura hay una Biblia que se llama Strobinger que en el libro de Judas dice que cuando bajaron esos ángeles caídos dice que buscaron tener relaciones con seres de otra naturaleza hermano déjenme pensar todo lo que viene aquí a mi mente se puede habría que pensar una creación angélica tan hermosa allá en el cielo que le pueden ofrecer a alguien hermano en una creación que les haría falta hermano a los ángeles antes de caer que ofrecimiento les hizo Satanás que el Señor lo reprenda entre lo que se puede ver hermano sabe que es es miren aquí pueden ustedes tener una cosa pero ustedes saben lo que no conocen es tener relaciones sexuales con humanos si se vienen conmigo allá abajo les voy a decir yo pueden escoger entre las mujeres entonces mire esta situación y por eso la Biblia menciona hermano yo creo que lo vimos anteriormente que estos seres dice Judas dejando su morada dejando su cuerpo vinieron a la tierra ¿sabe cómo era? a ver está el ángel caído va a bajar a la tierra y lo que le están ofreciendo es una experiencia sexual con la raza humana y entonces lo que hace es hermano dejar su cuerpo glorioso y entonces venir a la tierra para tener esa experiencia y lo que no sabía es que después quería regresar a su cuerpo glorioso y ya no pudo hermano dejó la llave dejó la llave afuera ya no pudo regresar perdieron su cuerpo hermano glorioso y entonces cuando estoy viendo esto entre mire que cosa lo he dicho desde hace muchos años y quiero que usted lo vea también quiere decir que todas estas cosas que ahora miren estas estas desórdenes hermano no son de la tierra esto no nació aquí esto son cosas importadas pero de quien de estos seres de estos ángeles hermano caídos obviamente que el que le está está con todos hermano de la carga es satanás y entonces note todo lo que están llevando y en nosotros ahora en nuestra en el tiempo que vivimos si usted ha venido todos estos domingos que trabajamos la escatología hay algo que están trabajando que se llama la ventana de Overton ese hermano esto es una una guerra de quinta generación se recuerda que lo hemos hablado esto ya no es con armas esto ya es con información aquí ya no gana el que tiene más armas aquí gana el que tiene el conocimiento y la información y los medios para darlos y entonces empiezan a hacer oiga que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo aquello que era pero que no se podía ni hablar lo han ido hermano empezando a anunciar a suavizarlo a tropicalizarlo a ponerlo que es lo normal que mire al punto que ahora es hasta enseñarlo ahora es tan bueno todo esto que hasta libros hay que hacer para enseñar yo solo quiero que usted y yo podamos de saber hermano de donde viene esto esto viene de los ángeles caídos y entonces fíjese que dice mi biblia porque un ángel Juan 5 4 descendía de tiempo a tiempo al estanque este es el estanque de Betesda y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese escogí esta versión porque hay otras versiones que dicen y un ángel de Dios y lo fui a buscar al original y no dice de Dios era un ángel y como he estado viendo recientemente esta serie de los elegidos me llamó la atención que el que hizo la película hermano bien clarito dice que en aquellos días se sabía que el estanque de Betesda era un culto Esculapio que es el rey hermano o el Dios perdón de la medicina entonces note que hacían en el tiempo de Jesús Jesús predicando hermano el verbo hecho carne aquí en la tierra era el tiempo de Israel el tiempo de su visitación y entonces que cual trabajo hermano del enemigo el trabajo del enemigo era que no le pongan atención a él entonces que un ángel caído baje y que traiga sanidad y que haga milagros hermano se da cuenta que los milagros por favor póngase cinturón de seguridad por lo que le voy a decir se da cuenta que los milagros también el enemigo lo puede hacer se da cuenta que las señales también el enemigo lo puede hacer se da cuenta del riesgo tremendo que que provocaban las aguas movidas por estos ángeles sanidad y se sanaban o no se sanaban pero pero de donde venía la sanidad hermano que cosa tremenda y mire por eso esto es tan tan delicado verlo porque usted recordará que por lo menos cuando se habla de estas cosas hermano yo veo en la biblia y veo que está Moisés y Aarón haciendo milagros se recuerda agarran una vara la tiran al suelo y se convierte hermano una serpiente y eso ninmutó a Faraón Faraón dijo hey creen que con esto me van a me van a mover a mí mandó a llamar otra vez no a uno no que a dos por pares janes y jambres y entonces que hizo vinieron ellos tiraron su vara y también se convirtió en serpiente lo tremendo es que dice la biblia que la serpiente de Aarón y Moisés devoraron a la de los enemigos el punto es que pueden hacer hermanos señales por eso es que sabe que no se vaya a ir usted detrás de las señales que va a ser el anticristo cuando venga la tierra que se va a llevar hermanos todos engañados va a ser señales va a poner una estatua a hablar va a ser bajar fuego del cielo sabe que va a decir yo soy como elías y ahí van a ver señales y entonces cuando usted mire señales solo sepa a donde lo llevan un texto bíblico Dios mío quisiera saber donde está no sé si es números creo que deuteronomio 13 dice si hay algún soñador de sueños así lo dice valga la redundancia si un soñador de sueños y te dice algo que va a ocurrir y sucede y después de eso te dice vamos a adorar a otros dioses no vayas dice Dios te estoy probando y note que lo que le dijo se cumplió note que lo que lo dijo era cierto imagínese que alguien se le aparece en la calle y le dice mira así dice el Señor esto y cosas que nadie sabía no se vaya todavía es decir que bueno es de Dios porque si usted sabe que después se lo lleva a hacer algo malo no viene de Dios o después le dice olvídate del Señor si las cosas si funcionan o si después le pide dinero o si hermano note por favor que entonces ahora tenemos que ver en la luz tenemos que ver la luz hermano hay que dudar de la luz y no dice que Satanás se viste se disfraza como que como ángel de luz es un tiempo bien difícil pero entonces aquí ellos estaban desviando la fe para que no vieran al Señor ellos llevaban sanidad también y me llamó la atención en segunda reyes 23 5 dice y quitó a los sacerdotes idólatras note usted se recuerda como se dice sacerdote en hebreo Cohen muy bien Cohen así es hermana Cohen entonces ahí está en toda la Biblia Cohen pero estos sacerdotes idólatras se llaman Camar son diferentes y dice que habían puesto los reyes de Judá pusieron mal los sacerdotes para que quemasen incienso en lugares altos en la ciudad de Judá estuviera idolatría en sus alrededores de Jerusalén y así mismo dice a los que quemaban incienso a Baal pero no solo a Baal a quien más al sol a la luna y a quien más y a los signos del zodíaco y a todo el ejército del cielo note que esto de los signos del zodíaco no es nuevo esto es de ese tiempo y entonces para que hermano sabe que como para para hablarle del futuro es parte del poder de las tinieblas entonces solo déjeme llevarlo aquí esto es el culto hermano a Esculapio pero lo que me llama la atención espero que espero que usted ya esto ya no lo ya no lo lee usted no es decir que agarre el diario vamos a ver que soy yo Sagitario hoy tirarás una flecha y caerá en su lugar hermano no reprenda al diablo verdad entonces lo que quiero que vea del poder que tienen estos seres es que una región celeste una región a ver como lo puedo decir en la Biblia en el Hebreo cielos se dice chamayim cielos con eso al final son muchos y cuando uno estudia el chamayim tiene diferentes hermano lugares hay 10 palabras en Hebreo incluyendo creo que chamayim que hablan del cielo pues uno de estos cielos está comprado oiga y le pertenece no a Dios sino que le pertenece a estos seres caídos ahora de la mano de Dios puede salir algo malo no hermano quiere decir que a estos los compraron sabe como lo veo yo como una a ver antes decía yo como una pizarra porque pues ya uno del siglo pasado ya piensa en antes pero para ustedes este era el muro este era el muro así como usted en sus redes sociales tiene un muro donde pone sus noticias este era el muro celestial por eso la Biblia en el Salmo hermano 19 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos dice no hay voz pero un día le transmite sabiduría otro día y cuando hay un hombre hermano que escribe un libro y fíjese que este hombre escribe un librito así pequeñito y cuenta él y dice el evangelio de las estrellas si alguien me recuerda como se llama ese escritor bueno ahí después lo busca el evangelio de las estrellas y él dice por favor pongan cuidado en esto yo reprendo el zodíaco pero de la mano de Dios salía algo bueno y este era como el muro hermano donde Dios ponía sus noticias a nivel cósmico hermano pero por eso sabe que dicen que el sol va recorriendo y entonces va alumbrando a las diferentes constelaciones por favor ponganme oídos espirituales a lo siguiente ese ese rol que da el sol hermano fíjese que comienza en una de estas constelaciones y comienza en la constelación de Virgo y dice que va y termina en la de Leo por favor no vaya imagínense que alguien pone ahorita la radio y dirá uy el hermano Germán ya se desvió ahora está hablando de constelación pero que hicieron hermano los ángeles caídos satanás que el señor lo reprenda se quedaron con esta parte del cielo hay hay sectores celestiales hermano lugares celestes dice la versión o en el libro de Efesios que son de Dios pero ese está comprado por el enemigo hay una parte por eso hay batalla donde la batalla de Apocalipsis 12 donde estaba en los cielos en los cielos y entonces el deseo del hombre de querer saber el futuro hermano sabe que como el que dice el profeta entonces venía el enemigo y sacaba al adivino entonces Dios tiene su muro lo corrompieron mire mire hermano hasta donde va esto avanzando lleva genética lleva en el anterior vimos sodomismo vimos pedofilia aquí vimos sanidades con esculapio aquí vimos hermano sacerdotes malos llamados camar y pedofilia ahora y ahora el zodíaco mire estaba leyendo un poquitito a ver como voy de tiempo me quedan 20 minutos vamos bien en el libro Apocalipsis seguramente lo leímos Apocalipsis 17 y 18 habla de Babilonia usted sabe y entonces ahora dice que luz de lámpara no alumbrará más en ti están hablando de Babilonia tampoco la voz del novio y de la novia se oirán más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías en el libro de Enoch dice que de estos 200 ángeles algunos llegaron y mira para trastornar le dijeron miren de estas de estas raíces se sacan estas drogas si de estas raíces ustedes hacen esto y esto esto sirve para hechizos hermano cuánto habrá de esto esta palabra si usted se recuerda es la palabra esta hechicería habla de farmaquilla y es la número hermano usted la puede chequear ahí la 5331 y entonces dice que significa fármaco utilización de medicina fármacos pero oiga encantamiento envenenamiento hechicerías entonces sabe hermano cuando veo esto aquí también tenemos que ver otra cosa que trajeron por eso me llamó la atención que cuando leía un poquitito ese libro de Noc dice que los ángeles caídos enseñaron hermano todo torcido todas las cosas malas porque por ejemplo hermano no recuerdo Dios mío cuando hay por ejemplo dolor se usa morfina agarran el opio y después de eso hay otras drogas hay una droga no me recuerdo cómo se llama que es cien veces más poderosa la morfina que es sabe que fentanilo que son usadas en la medicina pero los ángeles caídos desde aquellos tiempos enseñaron hermano cómo eso se puede destruir sabe usted que aparte de todas las drogas que se consumen y se venden que hacen mercadería por ejemplo de la cocaína y entonces después de todo eso ahora desde China utilizando hermano a México llegan a Estados Unidos con el propósito de dormir a toda la la juventud norteamericana y que cree que le están dando fentanilo note usted que es una medicina pero mal utilizada se convierte en una droga y entonces ahí los tienen ahora con fentanilo es una es una sustancia que tiene que hermano ser controlada pero entonces lo que yo quiero llevarlo es algo que era bueno lo hicieron malo ahora ese es el consumo hermano que se trae que claro hermano cuando no se hace produce adicción y ahí ahí en eso está note usted entonces que cuando se habla de estos de drogas hermano de fármacos pero note cuando cuando ya no es una droga sino va algo más profundo que es un hechizo entonces como se hace un hechizo a través de una comida que ponen algo en la comida y bajo oraciones hermano y encantamientos al que se lo come le produce algo terrible hermano hasta donde hemos llegado que ahora en las redes creo yo que está en los periódicos hermano yo vi en las redes brujo calificado no sé que brujo vidente estudiado en los mejores lugares le atamos a ese hombre que se le hace difícil hermana no es que fuera cómico si no fuera trágico hermano mire mire desde cuando existe esto se recuerda que Dios ya no le hablaba a Saúl ni por profecías que más ni por sueños ni por Urim ni por Tumim que eran mire ni yendo al sacerdote y entonces que hizo fue a preguntarle a la pitonisa de Endor entonces sabe que las cosas espirituales un sacerdote Cohen mueve lo espiritual pero del lado de las tinieblas ellos enseñaron mover lo espiritual pero del lado oscuro del lado negativo y entonces tiene un camar es un es un sacerdote idólatra que tiene que ver con idolatría y con esto y con el otro tiene que ver con los signos del zodíaco por favor lo que quiero que vea es cómo van de dónde viene todo todo el mal y por eso para que para dónde quiero llevarlo porque voy a cerrar tal vez que no no lo pierda de mente ahorita pero se lo anticipo es con Apocalipsis 12 esos ángeles caídos aquí en la tierra que cree que viene cree que van de vacaciones a Cancún y a Roatán hermano vienen con todo ese cúmulo de tecnología de lo prohibido lo que pueden mover entonces eso va a estar sobre la tierra en medio de la gran tribulación que que se va a mover hermano que cosas se van a mover si esto va a estar terrible por eso aquí vemos ángeles caídos y usted mira que aquí hay drogas hay hechizos hay fármacos y sabe que cómo hacer encantamientos no me refiero sólo a eso sino me refiero a esto a ese lado negativo a ese lado que hasta hermano que no me cabe en la cabeza que se anuncie no me cabe en la cabeza sabe que miren que tiempo nos tocó vivir que en Estados Unidos hay estados donde permitieron hacer una estatua de Satanás ahí pidieron permiso tenemos derecho y hay que ponerla pero bueno hasta dónde vamos qué tiempo estamos viviendo y sabe que a veces nos tienen como dormidos pero yo quiero despertarlo a esta realidad y por eso al final mi Biblia dice en segunda de Samuel o perdón segunda de en el capítulo segundo de Daniel en el 2, 42 y 43 esta versión ya la leímos una vez que es la versión hermano Osejo dice que aquella estatua que tenían dice los pies eran parte hierro y parte arcilla una parte del reino será fuerte y la otra será frágil pero en el verso 43 de esa versión dice el hierro que viste mezclado con arcilla hermano dice significa que se mezclarán mediante que ya lo vio como dice mediante semen humano esto ya es otra historia hermano esto ya es para que despertemos porque cuando la estatua está hecha la última parte del reino son los pies y los pies van a ser lo que va a gobernar la tierra van a ser una raza híbrida que tiene que ver hermano con arcilla que está hablando del hombre y con hierro que es un metal de lo que muchos de estos seres hermanos están hechos para un control total ahora a ver como como voy del tiempo me quedan 12 minutos creo que vamos vamos bien me falta una parte buena de todo este desarrollo perdón la iglesia va conmigo allá arriba van conmigo ok entonces mire esto entonces claro están bajo quieren hacer un gobierno pero sabe que con híbridos ahí ellos van a tener participación en esto entonces cuando estoy viendo estas cosas me voy a la escritura si usted tiene algo más ahí me lo escribe para poder enriquecer esto me puede escribir a pastor arroba evidencer.hn note génesis habla de los ángeles que trastocaron la genética humana de génesis 6 ellos vinieron a ser otra raza ellos vinieron a trastocar la genética ellos vinieron a tener relaciones sexuales con las mujeres humanas en segunda reyes lo acabamos de ver aparece el zodíaco hermano y me llamó la atención que es una una región del cielo tomada por ellos en Isaías nos habla de al final va a haber una batalla en Isaías capítulo 13 una batalla entre luz y tinieblas toda la luz contra todas las tinieblas pero Ezequiel hermano muestra que se desplazan en vehículos usted lee Ezequiel capítulo 1 hermano léalo por donde quiera léalo en oración en ayuno hermano o sin oración y sin ayuno como lo lea no pastor va a haber que habla de ruedas y como giran y bueno es una ¿sabe qué? perdónenme que lo diga tan claro perdónenme yo lo que veo es una nave de lo que ve Ezequiel ahí lo va a ver usted Daniel es el que más tiene que ver con ángeles pero ángeles sobre todo bueno pero ve que hay principados hay ángeles principados que son los que tienen el control hermano de un país de una nación o de un sector geográfico Pedro dice lo leímos que están en el tártaro Pedro nos dice que están en cárceles y Judas que dejaron su cuerpo de gloria para venir a mezclarse con las mujeres y Apocalipsis me habla de que va a ser hermano en medio de la gran tribulación ahí lo puede si quiere le es fácil puede tomarle foto para que no esté tal vez escribiendo mucho pero lo que me llama la atención es estos son hermano sectores de la Biblia y note desde Génesis hasta Apocalipsis que en diferentes tiempos y en diferentes momentos conocieron de estas actividades ahora entonces trastocan genética hermano en los cielos hermano nos trajeron el zodíaco y es que encontré esto esta es una recreación se me olvida el apellido del hombre que lo hizo sabe que hizo él él dijo voy a leer Ezequiel capítulo 1 y lo voy a plasmar ahí conforme voy leyendo si quiere tome foto y vaya a leer Ezequiel lo vi que es respetado la persona que lo hizo y entonces mire el tamaño mire allá está un hombre mire la forma en que lo desarrolló y usted vaya y lo ve y lo estudia y si usted pues no le parece lo tira a la basura pero me llamó la atención la forma en que él reprodujo obviamente hermano esto no es que es una nave hecha no él la recreó leyendo Ezequiel y ahora ahora porque me interesa esto a mí porque mi Biblia dice en el Salmo 68 que los carros de Dios los vehículos de Dios son milíadas de millares de millares hermano Germán pero dijo carros de Dios sí claro carros de Dios pero de todo eso que habían hecho la tercera parte cayó entonces yo quiero que sepa que hay carros que no son de Dios pero hay carros que sí son de Dios se recuerda cuando se llevaron a Elías que dijo Eliseo ah padre mío padre mío carros de fuego y gente de a caballo y con un torbellino se lo llevaron que habrá visto cuando llegue al cielo quiero que ver ese video le va a decir señor perdóname yo fui pastor tú me llamaste hay algo que quiero ver algún ángel grabó como se llevaron a Elías pero vaya a estudiarlo usted entonces hay carros de Dios y estos son hermano hay ángeles que son mensajeros pero otros son guerreros no son iguales son diferentes y de estos también cayeron son batallas que se dan en el mundo espiritual miríadas de millares de millares donde se reunirán para cuando tienen sus planes de millares usted dirá muy caricaturesco hermano pero sabe que va a investigarlo va a investigarlo porque esto no es hermano para poner miedo ni nada no no esto es para que despertemos a la realidad de lo que son las batallas espirituales porque ahí habían unos seres los ángeles son los que están mandando y hay otros seres de otras especies caídas también caídas que están ahí hermano abajo pero todo lo que yo quiero llevarlo es que veamos estos seres hermano porque mire todo el punto es no sólo porque están ahí abajo y lo van a sacar de ahí sino que también hay hermano arriba y van a caer sobre la tierra y por eso antes de ver estas cosas a ver cuánto me quedan cinco minutos yo quiero recordarle que Job entre lo que Dios le dio es que los abismos aquí en la tierra los abismos dice que tienen tapaderas pero las tapaderas o las puertas son de hielo y por eso cuando hablamos hermano de las situaciones de las situaciones climáticas que se dan y que de pronto los polos empiezan a deshielar claro eso implica que van a haber problemas con el clima hermano huracanes y todo lo que eso puede derivar pero lo que el punto para usted y para mí que conocemos de Dios es que dice que los polos los por lo menos no dice polo pero dice el hielo entonces hemos pensado hasta ahora que que en los polos está la entrada del abismo y recuérdese que sólo la iglesia se va y se abre el abismo y entonces dice vino una llave hermano es una llave hermano germán sí pero pero es que hay que saber cómo son las llaves y cómo son las puertas por qué por qué a ver por qué le digo esto porque una vez me dijo una persona nunca se me olvidó me dijo dónde podemos ver en la biblia llave de madera y puerta de agua me dijo no le dije pero estás bromeando no me dijo en serio pastor me dijo quién contestó por ahí entonces note usted una llave de madera y una puerta de agua que se abra cuando Moisés sale de Egipto mira hermano el mar rojo agarra un hermano una vara la levanta y toda aquella agua hermano se quita y pasan en seco entonces me aplicó el hermano y me dijo una llave de madera y una puerta de agua entonces en la biblia en apocalipsis 9 aparece que se va a abrir la puerta del abismo y para eso rápido vamos a ver a Job que Dios tapó los abismos con hielo y entonces por las noticias que todos los días nos llegan esos solo son postulados hablan hermano de la Antártida y entonces le recuerdo que Pedro dice que los ángeles que pecaron los tiraron al Tártaro que son construidos del juicio y entonces por eso tal vez hubiera puesto con amarillo ahí pareciera esto no es mío esto se lo investigó alguna persona ahí que lo vio pero si fui a leer el capítulo 18 de Noc describe un lugar que está al sur al sur donde lo que él vio es que había sol todo el día que tenía siete montes y que ahí terminaba la tierra cuando se llega a la Antártida hay un hay un muro de hielo pero hermano el muro como que lo hubieran cortado con sierra uno y sabe de cuánto es de 500 kilómetros ese muro para que usted se dé una idea 500 kilómetros hay de aquí a Guatemala 500 kilómetros hermano de muro me llamó la atención que el grosor del hielo es de dos kilómetros el grosor del hielo es de dos kilómetros y entre las cosas que vimos es que acaban de encontrar una pirámide en un lugar que se llama Monte Vinson y también hay un cráter que hermano uno puede decir y pastor y eso sí pero es que es un cráter de 480 kilómetros hermano es algo gigantesco la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados más o menos cabe en una parte bastante grande de Estados Unidos y entonces ahí le puse algunas cosas entonces tal vez como postulado porque siempre hemos pensado en el polo pero aquí también hay hielo esa puede ser una prisión y entonces hermano porque no hay un tratado de 1900 que será gracias a Dios no había nacido yo 1900 que se me olvida 59 59 y entonces dice que muchos países firmaron pero mire vamos a la luna que ahora hay que ir a Marte y eso y porque no vamos a investigar ahí porque firmaron un contrato que ahí no pasan aviones hermano que hay un punto donde no se pueden medir algunas cosas y entonces hicieron ese ese lugar hermano y no no permiten exploraciones y que el clima que esto pero ya hay tecnología para ello yo solo para que usted y yo pensemos un poquitito y entonces para que lo vea hermano me parece como que alguna tecnología de clima puede hacer eso me pareciera que hay alguien que puede hacer eso sabe que se estaba desyelando y vieron unas pirámides y entonces sabe que Dios mío ya me sonó el reloj hasta aquí llegamos pueblo del Señor la próxima el próximo domingo a la misma hora mire mire oí una explicación que hasta me dio cólera pero sabe por qué me dio cólera por mi ego humano dije este que escribió tan bruto pensará que somos dice que tan perfecto es porque los vientos que soplan del norte y del sur van afilando la montaña por la temperatura hasta que queda así tal vez cuando tenía unos cuatro años si mi abuelita me lo hubiera contado hubiera dicho yo que sí pero me pareció un argumento muy malo hermano entonces para tal perfección porque mire también puede uno pensar que esas son lugares de creaciones anteriores pero entre las creaciones anteriores puede estar la angélica también entonces dicen que salía sangre es solo óxido que se forma pero sale así como rojo en esos lugares algunos dicen que esto es un hermano un carro de fuego del enemigo para no decirle ovni que aterrizó y ahí quedó marcado hermano que son fotos que logran desde el Google Earth y que no pueden negarlo este es el cráter ese Wilkes que vimos y entonces mire mire aquí hay hay una cosa bueno ese mapa nos ayuda más para que usted lo pueda ver allá arriba está el Wilkes mire de 480 y entonces son estas cosas que sean ahí solo déjeme llevarlo a esto esto ya es un poquitito más atrevido solo le estoy contando esto que estoy hablando ahorita no es doctrina solo piense usted que hay ahí solo quiero decirle que algunos abogan mucho lo estuve estudiando por la tierra dicen que la tierra es hueca el Hollow Earth dicen los gringos que la tierra tiene y entonces es casi imposible verdad que toda la tierra sea algo que está hueco por dentro pues me refiero a que tiene caminos y de todo lo que puede ser cierto es que en algunos lugares así sea y estaba viendo uno de aquellos conspiracionistas que son peores que yo que tienen que en ese cráter dice hermano que en el cráter lo usan y que donde uno lo ve es un cráter a ver a ver como lo voy a que donde uno lo ve es un cráter pero que él entraba ahí que uno lo ve es un cráter pero que si uno pudiera abrirlo así adentro está todo lleno hermano de estos seres que lo tienen todo ahí preparado otros dicen que son otras creaciones y entonces digo yo si esto le llaman la tierra así puede ser porque eso son sabe como son como búnker pero no hechos por humanos es lo que algunos piensan pero sabe que mi pregunta es y porque no nos dejan explorarlo a usted se va a apuntar hermano Germán no yo lo mando a usted y me cuenta no vaya a ser que entremos al tártaro ya nos salgamos pero yo quiero que vea todo lo que hay esas líneas hermano hechas no sé si usted logra ver el barquito que está allá abajo esas son fotos que alguien dice me parece que cualquiera lo puede hacer pero solo le estoy contando lo que dicen ese es el tamaño hermano es meter Estados Unidos en la Antártida para que usted lo pueda ver el tamaño entonces porque no nos dejan ir a ver y entonces cuando vieron siete siete montes esos son mire esos son los que dice en no capítulo 18 ahora esta se me llamó la atención hermano porque lo que están diciendo es que no hay que ser gringo uno para entender pero le están diciendo que hay dos mil metros que son dos kilómetros de grosor y que abajo está esto mire abajo de todo está esto entonces lo que lo que le quiero que usted piense es que cuando llegan dicen hermano que es como que usted va hay un lugar muy alto entonces mi punto es o estará muy alto o lo o lo forraron de hielo que dice hermano que los abismos se sellaron con hielo que habrá hermano siempre el agua es tan tremenda mire los logos de la ONU y que parecido el de la Antártida hermano que saben que no nos que no nos dicen entonces yo quiero cerrar con él bueno si si el hermano que está a la par suya se durmió ahí está el resumen para que usted lo vea ahora yo lo que quiero es que vea todo lo que a través de los años y las creaciones han venido hermano mire inyectándole aquí a la sociedad nuestra hermano primero manipulación genética después sodomismo y pedofilia después milagros falsos cuarto hermano conocer el futuro por el zodíaco cinco drogadicción la farmaquilla encantamientos y para final un gobierno mundial entonces porque le estoy poniendo eso lo que el hermano la vanza sube solo con un tecladito para que le estoy poniendo eso hermano sabe para qué para que veamos algo que es importante si esto lo han hecho su jugada final es cuando los tienen aquí a la tierra ellos tienen toda la tecnología hermano de años para poder sabe que me faltó ahí poner ovnis porque saben saben de vehículos también toda esa tecnología oscura todo lo bueno usado para lo malo porque si usted se da cuenta hermano Dios tiene planos genéticos Dios es amor y ha hecho familias pero mire todo Dios hace milagros Dios te puede ver el futuro hermano Dios dejó medicina da sanidad y medicina Dios nos da de su santa cena y él va a gobernar al final todo lo bueno visto el otro lado entonces yo quiero que cuando se hable de ángeles hermano que cayeron usted sepa de quién estamos hablando y tal vez no solo conocimiento sino esto viene y usted lo está viendo que aunque no dan la cara es todo lo que ellos enseñan hay seguramente escuelas de aprendizaje de esto todo lo que es tinieblas ahí tiene que ver y entonces hermano aquí va el punto emocional el Señor viene pronto cuántos decimos amén a eso y ustedes son hermano ese remanente que siempre están hermano ahí buscando sabiendo los tiempos conociendo los tiempos de Dios pero no solo para saber sino para saber qué hacer en estos tiempos para que sepamos que si no no preparamos y nos quedamos a la gran tribulación estos seres según la Biblia Apocalipsis 12 van a estar aquí en la tierra hermano va a ser un tiempo espantoso por eso dice la Biblia ningún tiempo malo anterior se puede comparar a lo que va a ser la gran tribulación oh hermano esto es tremendo y es terrible pero nos vamos a poner de pie queremos una palabra de oración y sabe qué solo decirle Señor sabe al que más se le da más se le demanda usted y yo conocemos de esto y al conocerlo yo trato de vaciarme aquí con usted para que estemos listos en la venida de nuestro Señor para que conozcamos el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento yo quiero orar pero no sé si hicieron alguna pregunta no sé si hay algo de eso si no vamos a orar tal vez el anciano si me dice si hay preguntas o no sé si como creo que no dijimos verdad pero no hay no hay muy bien lamentablemente tal vez se hubiera dicho que pudieran haber pero alguna oportunidad podemos tenerlo pero traté de ser lo más claro que pude pero hermano esto no es sólo para llenarnos de conocimiento si lo sabe para llenarnos de qué tampoco de miedo sino de temor de Dios sabe qué de reverencia de agarrar nuestra salvación y abrazarla y cuidarla con temor y temblor y con nuestros sentimientos y nuestros sentidos espirituales listos de todo lo que está pasando voy a orar padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor esta tarde hemos predicado tu buena palabra Señor mi deseo es que tu pueblo esté con conocimiento de las situaciones y del tiempo que estamos viviendo te pido que nos llenes de un espíritu de temor reverente de búsqueda de oración Señor de comprender tu visitación y que podamos saber a lo que nos vamos a enfrentar que podamos ser dignos de escapar de todas las cosas que vienen Señor sobre la tierra mira tu pueblo Señor que ha venido esta tarde con el deseo de aprender con el deseo de conocer Señor que no sólo sea eso sino que tú nos concedas nuestra vestidura limpia bendigo Señor a tu pueblo en el nombre de Cristo cada mano que se levanta Señor esta tarde te pido que tú puedas poner Señor ese espíritu de temor reverente de temor de Dios de buscarte a ti por amor y que podamos llegar hasta el final y ser dignos de escapar bendigo Señor a tu pueblo su entrada su salida bendigo su alacena su canasta básica Señor su negocio su empresa la obra de sus manos cuídanos mi Señor y hoy en medio del culto tú me has impulsado a hacer una declaración Señor declaramos que las puertas que teníamos que cerrar las has cerrado tú para que no se abran ni nadie pueda abrirlas para caminar en santidad y buscar te lleva a tu pueblo mi Dios con paz y bendición en el nombre de Cristo gracias Señor amén amén y amén que Dios lo guarde y Dios lo bendiga Núve de gloria ven sobre mí profetizamos tu majanahí Núve de gloria ven sobre mí profetizamos tu majanahí y es cuando el cielo y tierra cantan santo como un estruendo de mi generación y es cuando el cielo y tierra cantan santo como un desruendo de mi generación ángeles suben ángeles bajan tu gloria desciende tus hijos te alaban ángeles suben ángeles bajan tu gloria desciende tus hijos te alaban y es cuando el cielo y tierra cantan santo como un desruendo de mi generación y es cuando el cielo y tierra cantan santo Gracias por ver el video.